Oh Señor Omnipote Te escucha mi petición Que tu Espíritu bendito Llene hoy mi corazón Llena hoy, llena hoy Llena hoy mi corazón Que tu Espíritu bendito Haga en mí su habitación De tu gracia puede estar Me inundando el corazón Ven que mucho necesito Toda me hoy tu bendición Llena hoy, llena hoy Llena hoy mi corazón Que tu Espíritu bendito Haga en mí su habitación Débil soy yo Si muy débil A tus pies postrado estoy Esperando que Tu gracia con poder Me llena hoy Me llene hoy Llena hoy, llena hoy Llena hoy, llena hoy Llena hoy mi corazón Que tu Espíritu bendito Haga en mí su habitación Haga en mí su habitación Tu conforto bendito Tú confortas y redimito Me estudas gran de salvación Llena hoy, llena hoy Llena hoy, llena hoy Llena hoy, llena hoy Llena hoy, llena hoy Llena hoy mi corazón Llena hoy mi corazón Que tu Espíritu bendito Haga en mi suavitación